Bueno, aproveché un poco para salir a pasear en esta ciudad de Periamino, así que vamos a ver que sale. No sé si estamos en verano, ¿cuándo empieza el verano? Estamos en 21 de diciembre, ¿es verano? Después cuando llegue a mi casa me voy a fijar, porque es un dato importante para la vida. Imaginate yo estoy hablando con una chica y no sé cuándo empieza el verano, me deja el toque, el toque me deja. Bueno, ahora les voy a mostrar que me estoy haciendo en mi casa, ya lo estamos por terminar, falta poco. Bueno, ya la estamos terminando, falta poco, muy poco. Bueno, este es el terraplén, la parte de atrás digamos, acá es donde la gente viene a tomar mate, ahora no hay nadie porque hay mucho sol, es temprano. Pero es la parte más linda que tiene la ciudad para mí, mucha naturaleza, viento, animales, gente. Uno se puede sentar abajo de un árbol, como este, y está bien en la sombra, como si fuese una vaca, ¿no? Acá podemos pastar, rumbear nuestros pensamientos. Me voy a quedar un rato acá me parece, porque vine a disfrutar, hoy no vine a hacer nada. Hoy es lunes, tengo Franco, me vine a sentar un rato a la sombra. Tengo ganas de ir a comprar algo, como por ejemplo un helado o una gaseosa, pero recién comí y no tengo muchas ganas de ingerir algo. Así que voy a esperar un rato más, supongo, cerca de acá hay un kiosco, vamos a ir, vamos a entrar. No voy a filmar las caras de las personas porque no tengo ganas de tener problemas. Voy a filmar así, no voy a filmar a mí mismo. Así que en un ratito voy a estar comprando, no sé, chisito o algo, no sé. Hoy es como un domingo para mí hoy. Bueno, también quiero decirles que se pueden suscribir a Fabián Cocinero en YouTube, porque está saliendo este video. Estoy haciendo recetas de cocina, también estoy haciendo recetas de cocina en TikTok. Es muy bueno, síganme también, Fabián Cocinero en TikTok. Las vamos a romper, no estamos yendo para arriba. Siempre trabajando con las recetas en la cocina y nada, haciendo pequeñas genialidades de la vida. No soy de hacer mucho ejercicio, tendría que hacer un poco más, porque está bueno estar en el estado. Cuando era chico sí, ahora no. Hace muchísimo que no hago ejercicio, creo que nunca hice. Bueno, estoy yendo para el kiosco a ver qué me puedo comprar, un alfajor, algo, lo que sea. Más para hacer algo que para comer. Vamos a ver qué sucede más adelante. Acabo de ver que esa columna está medio atorcida, ¿no? Creo que... Creo que si no la arreglan vamos a estar en problemas. Bueno, esta es la zona más, digamos, concurrida del terraplén. Acá la gente viene a correr, a tomar mate, a estar con sus novias, alejas, amigos. Y todas las cosas que se hacen al aire libre, ¿no? Muy lindo el lugar. Ahora vamos a pasar por un puente. Hay muchos puentes acá. Se mueven un poco, pero están hechos así para que no se quiebran, ¿no? Alimentación. Ingerí alimentos ligeros y nutritivos hasta una hora y media o dos antes de ponerte a practicar un lugar deporte, ¿eh? Un lugar para vos. Hola, ¿qué tal? Hola. Primero dinero. Gracias. 50. ¿Tenés para abrirla? Sí. ¿Tenés para abrirla? Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, me compré una coca chiquita, tranqui, porque no tengo mucha sede, no tengo mucho hambre, así que para comprar algo, para alimentar el consumismo, el capitalismo, que a mí me gusta, me gusta tanto. ¿Qué sé yo? Está bueno comprarle cosas. No soy 100% capitalista, pero tampoco soy 0%, ¿no? Mita y mitad. En estos momentos de la vida, se me ocurre pensar que, nada, que voy a pensar, tengo menos pensamiento yo, ¿no? A la basura. Bueno, me acabo de encontrar a un par de amigos, no quisieron salir en el video, se respeta. Así que, estamos yendo a otro lado, no sé a dónde, pero estamos yendo a algún lado. O tal vez a ningún lado. Así que, no sé. Recién vi un termo de Stanley en una vidriera y pensé, qué feo que debe ser que te compres uno de esos que salen re caro y se te caiga el primer día. Y me acordé que se me cayó mi termo y se me rompió, así que me voy a comprar uno ahora. Vamos juntos a comprar un termo. Acá hay una heladería, pero no me voy a comprar un helado, porque me parece que no siempre es una buena idea comprar helado. Bueno, ahora estoy en la plaza de ejercicio, se llama la plaza que yo venía cuando era chico, mi viejo me traía, ¿no? Mi hermano, todo. Es impresionante cómo pasa el tiempo y uno crece y los lugares, más o menos, no. Obviamente está todo cambiado, pero el lugar es el mismo. Y nada, es lo mismo, pero diferente. Bueno, estaba pasando por acá y vi la calecita y estaba hablando de esta plaza, que es una plaza que yo venía de chico y me encontré con el caballero, ¿qué se llama? José Maldonado. José Maldonado, que usted es el dueño... De la calecita acá de la plaza de ejercicio. De la calecita, ¿cuánto hace? 32 años. Mirá vos, ¿cuánto tiempo? O sea que seguramente yo vine acá y vos ya estabas. Seguramente, sí. ¿Me habrás vendido algún pasaje? Nada más yo no tenía barro en esa época vos. Yo no tenía barro en esa época, me creció hace poco. Bueno, contame, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y por lo menos estamos contentos que hace una semana reabrimos después de más de 8 meses como por culpa de esta porquería de virus. Ah, ¿estaba cerrado? Sí, sí, porque no se podía. Claro. Sí, me dijeron también que en el parque también reabrió un poco. Ya, lo estamos abriendo a poquito todo, gracias a Dios. Ajá. Que todo el mundo trabaje, que es lo fundamental. Muy bien, y contame, ¿qué vendes para comer, para tomar? No, hacemos pochoclos, arrapiñadas, copos de nieve, algún puflito, después vendemos alguna gaseosa. Ajá. Como complemento más que nada. Sí, y en esta época se vende más, ¿no? Que viene la gente ahora. Y se vende menos por el calor. Ah, se vende menos, ¿no? Gracias a Dios en la pandemia sobreviví con los pochoclitos, fue una bendición porque como la calcita andaba y la gente como me conoce me daba una mano. Ajá. Y venía gente exclusivamente a comprarme. Claro, bueno, eso es lo que yo vengo también a hacer, porque vi en Facebook una publicación de que, bueno, que vos estabas ahí con poco trabajo y digo, vamos a comprarle algo al señor, ¿qué tenés para vender ahora? Ahora tengo garrapiñada porque todavía no hice pochocos. Bueno, ¿me vendés una? Bueno, ahí te venden una. Bueno. ¿Y cuánto sale una garrapiñada hoy en día? 40 pesos. 40 pesos, oh, re barato. Te voy a dar 50 y te voy a dejar 10 de propina. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, ¿querés decir algo a la gente? No, 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 que estamos trabajando, o sea, no en la normalidad porque no puedo dar sordijas, no puedo juguetear mucho con los chicos como me gusta a mí, estamos todos con protocolos, o sea, entran 5 o 6, salen los 5 o 6 y vuelve a entrar otra tanda y así. Perfecto. Hasta que se solucione esto, después volveremos a la normalidad. Bueno, perfecto maestro, bueno, muy amable. Y muchas gracias por la gente que me apoya siempre, gracias. Bien, bien ahí, gracias. Bueno, y así pasó una pequeña entrevista con el señor de la calesita. Buena onda, si quieren y pueden, vayan a comprarle, porque él trabaja de eso nada más, así que está bueno. Yo no sé si los termos están ley, si se caen, si se rompen. Déjenlo en los comentarios, porque realmente no lo sé. Hola, saludos a Fabián Cocinero, suscríbete a su canal. Suscríbete. Me tengo que comprar un termo porque cada vez que quiero tomar mate me tengo que calentar el agua en una ollita, así que me voy a comprar un termo que es necesario. No soy muy matero, pero es necesario a veces. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya me compré el termo. Hubo un inconveniente, una confusión. Me querían cobrar 1.390, en efectivo 1.290. Y el carterito decía 1.190, así que me devolvían unos 100 pesos. Todo bien, ellos no sabían, tengo el termo. Y nada, hasta acá el video, ¿no? Bueno, ha sido un lunes productivo. Salí a pasear un poco, me traje un termo que necesito. Fui a un kiosquito a comprar una coca. Y nada, te dije que te suscribas a Fabián Cocinero. La gente pasa en rojo. Salí una pequeña entrevista con el calecitero de Pergamino, que hace 30 años que está. O creo que me dijo que más. No, no lo sé. Y nada, si te suscribiste al canal, seguime en Instagram, Fabián Cocinero. En TikTok también soy Fabián Cocinero. Estoy haciendo recetas. Me voy contento en mi casa. Un lunes productivo. Tengo que ir a comprar fruta. Porque mañana tengo que hacer ensalada de fruta. Nos vemos la próxima. Cuídate y saludos a tu vieja. Adiós.